Hola que tal gente de Peruemoto en Aramomuro. Esta zona es conocida como Valle de los Espíritus y también un bosque de piedras llenas de formaciones rocosas. Este lugar es un lugar sagrado. Se habla de una puerta a las tierras de los dioses. Se cuenta que un sacerdote inca huyó de los españoles con un disco conocido como la llave de los dioses de los siete rayos. Encontró la puerta y con un ritual mágico pudo cruzar a otro lado abriéndola con el disco. Pararse en el interior de la puerta se siente mucha energía. Cuando cierras los ojos sientes que tu cuerpo se va hacia otro lugar. Un lugar excelente para recargarse de energías. Un lugar que se debe volver. un lugar que se debe volver a hacer. Un lugar que se debe volver a hacer. Un lugar que se debe volver a hacer. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video